Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 15 de septiembre de 2023, tenemos en Boletín Slavia. Principales declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin durante su intervención en el Foro Económico Oriental sobre el transcurso del conflicto ucraniano. Las pérdidas de Ucrania desde el comienzo de su contraofensiva ascendieron a 71.500 personas, 543 carros de combate y casi 18.000 vehículos blindados de diferentes tipos, y no trajeron resultados tangibles. Unas 270.000 personas firmaron contratos con el ejército ruso, solo en los últimos seis meses sumándose a los 300.000 efectivos reclutados durante la movilización parcial. Rusia no puede detener las hostilidades mientras Kiev emprenda su contraofensiva. Es posible que Ucrania inicie negociaciones con el único objetivo de tomar una pausa para reponer sus recursos. Si Kiev está listo para dialogar, que anule el decreto que prohíbe a las autoridades ucranianas negociar con Moscú. El suministro a Ucrania de cazas F-16, municiones de racimo y proyectiles con uranio empobrecido no alterará el curso de las hostilidades y solo prolongará el conflicto. Sobre la situación económica, Rusia ya ha ganado el doble del monto de sus reservas internacionales congeladas. La confiscación de activos de empresas rusas en el extranjero cruza todos los límites y Occidente no entiende las consecuencias negativas para sí mismo. Rusia tiene la tarea histórica de integrar las redes de transporte de gas del oeste y el este del país en un sistema unificado. Los países occidentales están destruyendo con sus propias manos el sistema de vínculos comerciales y financieros que ellos mismos crearon. Sobre la política internacional, Rusia y China no crean alianzas militares, son amigos en interés de sus pueblos. Rusia nunca ha sido colonizadora a diferencia de los países occidentales. Occidente ve el desarrollo de China a pasos agigantados y trata en vano de frenarla. Las elecciones de 2024 en Estados Unidos no afectará el curso de la política internacional de Washington. En la siguiente noticia tenemos, Rusia celebra elecciones pese a los ataques desde Ucrania. Rusia defiende su sistema democrático pese a los ataques desde el exterior. Las elecciones regionales y municipales en 54 entidades, incluyendo en los territorios incorporados en 2022, concluyeron con éxito. Las fuerzas de Kiev bombardearon varios colegios electorales y se registraron miles de ciberataques contra el sistema de voto electrónico. Del 8 al 10 de septiembre, en varias regiones de Rusia se celebraron elecciones regionales y municipales, incluyendo las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que se independizaron de Ucrania en mayo de 2014, así como las provincias de Gerson y Zaporozhye. El sistema de voto electrónico a distancia sufrió cerca de 30 mil ataques, todos los cuales fueron repelidos, informaron desde la Comisión Electoral Central de Rusia. Una cifra tan elevada no puede ser un ataque de hackers privados. Hablamos de ciberataques organizados por países occidentales, afirmaron desde el Consejo de Coordinación de la Cámara Pública de Rusia. En la siguiente noticia tenemos, Lavrov, Estados Unidos intenta aplicar hoy la misma lógica neocolonial que impulsó el golpe en Chile. La intención de Salvador Allende de sacar a Chile de la lógica neocolonial de Estados Unidos y llevar al país por un camino de soberanía política y económica fue el principal detonante para que Estados Unidos y la CIA orquestaran el golpe de estado de 1973. Señaló el canciller ruso Sergei Lavrov en un artículo dedicado al 50 aniversario del golpe de Pinochet. El canciller ruso señaló que desde entonces Estados Unidos ha repetido la misma estrategia de golpes y revoluciones de colores en numerosos países del mundo que no se apegan a sus intereses imperialistas, como por ejemplo recordó los acontecimientos de Yugoslavia, Georgia, Kirguistán y más recientemente en el sangriento golpe de estado de febrero de 2014 en Kiev. Los planes de Allende suponían ciertamente una amenaza existencial para Estados Unidos. El canciller ruso recordó que hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, se produjo en Chile un acontecimiento que conmocionó a la comunidad mundial. Como consecuencia de un sangriento golpe de estado, se instauró la dictadura militar de una junta dirigida por el general Pinochet. Precisó que el gobierno de la unidad popular, liderado por el socialista Salvador Allende, llegó al poder en 1970 como resultado de la libre expresión de la voluntad de los electores chilenos en el marco del procedimiento previsto en la constitución de la política. Lavrov añadió que el proyecto de la unidad popular tenía una evidente dimensión internacional y se orientaba hacia el alejamiento de la dependencia exterior y el fortalecimiento de los principios nacionales y latinoamericanos. Tales planes estratégicos de los dirigentes chilenos suponían ciertamente una amenaza existencial para Estados Unidos, señaló el canciller. Los documentos declasificados de los archivos estadounidenses no hicieron sino confirmarlo que no era ningún secreto inmediatamente después del golpe. Incluso antes de que Allende tomara posesión de su cargo, en Washington fue establecido el rumbo para su destitución, utilizando todo el arsenal de chantajes y presiones políticas. Se hizo todo lo posible para desestabilizar la situación interna, expuso el ministro. Ni perdón ni olvido. En la siguiente noticia tenemos, Putin, nunca fuimos colonizadores en ninguna parte del mundo. El presidente ruso indicó que nadie en África olvidará cómo los países occidentales transportaban a la gente en jaulas y cómo sometían a sus naciones con préstamos. Rusia nunca ha sido una nación colonizadora y su cooperación con otros países, incluidos los africanos, siempre se ha basado en la igualdad, declaró este martes el presidente ruso Vladimir Putin durante su intervención en el Foro Económico Oriental. La memoria histórica de aquellos pueblos con los que fuimos amigos, con los que nos comunicamos, a los que a menudo ayudamos en su desarrollo, se ha conservado en la mente de las personas, afirmó el mandatario. Putin explicó que no se trata sólo de que Rusia haya hecho algo por África, de haber ayudado a la gente de allí a encontrar la libertad y la independencia, a luchar contra el colonialismo. África nunca lo olvidará. En mi opinión, lo principal es que nunca hemos sido colonizadores en ninguna parte del mundo. Nuestra cooperación siempre se ha construido sobre la base de la igualdad o con el deseo de ayudar y apoyar. Y aquellos países que intentan competir con nosotros, incluso ahora, simplemente han seguido una política completamente diferente, añadió. Por eso, señaló el líder ruso, cuando estas naciones comparan la cooperación con la Unión Soviética y con otros países, se decantan por Rusia. Putin también recordó las atrocidades que han sufrido los pueblos y los niños africanos en el siglo pasado. En 1957, se traían de África a países europeos, por ejemplo Bélgica, a personas en jaulas, y era imposible mirarlas sin llorar. Niños en jaulas permanecían como en una exhibición, condenó. África nunca lo olvidará, agregó. Políticas neocoloniales de Occidente. Y ahora, los países occidentales intentan requisar y aplicar allí sus políticas generalmente neocoloniales. Han cargado a los países africanos con deudas. Deben billones de dólares, continuó Putin. Según él, Occidente ha creado un sistema crediticio y financiero de este tipo con los países africanos, que más bien son contribuciones porque sencillamente son incapaces de pagar. Y nosotros teníamos y tenemos enfoques bastante diferentes. Y esto nos da ciertas ventajas a la hora de trabajar con nuestros socios, concluyó el líder ruso. África nunca lo olvidará. En la siguiente noticia tenemos. Una falla en los dispositivos de Apple permite la filtración de un software espía israelí. Los investigadores encontraron una falla que fue utilizada para infectar un teléfono con el software espía Pegasus, desarrollado por NSO. El grupo de investigación digital Citizen Lab declaró este jueves que encontraron un programa espía vinculado a la empresa israelí Nif Chalef Omri, NSO, que aprovecha una falla para insertarse en los dispositivos Apple. Así pues, al inspeccionar el dispositivo de un empleado de un grupo de la sociedad civil en Washington, los investigadores encontraron una falla que fue utilizada para infectar el dispositivo con el software espía Pegasus, desarrollado por NSO. Este último hallazgo demuestra una vez más que la sociedad civil está en el punto de mira de las herramientas de software muy sofisticadas y programas espías mercenarios, reza el comunicado de Citizen Lab. En la siguiente noticia tenemos, Putin revela los proyectos conjuntos con Corea del Norte. Por su parte, el portavoz presidencial ruso declaró que Corea del Norte se interesa por cooperar con Rusia en el ámbito de la aviación y transporte. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado este miércoles en una entrevista con el canal Rosilla 1 que Moscú y Pyongyang planean desarrollar la cooperación mutua en los ámbitos de transporte, agricultura y otras esferas. Tenemos muchos proyectos interesantes. Si pensamos en algunas cosas, transporte y logística, me refiero tanto al ferrocarril como a la autopista, a la reapertura del puerto marítimo donde se puede hacer un triángulo logístico muy bueno. Ferrocarril, puerto, autopista a China. Aquí se puede aumentar los volúmenes de transporte, lo que es muy importante en general, aseveró Putin. Además, el mandatario indicó que las conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un abordaron el desarrollo de la agricultura agregando que en este sentido Rusia tiene algo que ofrecer y proporcionamos ayuda humanitaria al país. Pero además de la ayuda humanitaria existe la oportunidad de simplemente trabajar en pie de igualdad y aquí las perspectivas no son malas, destacó. En la siguiente noticia tenemos Venezuela y China elevan relación a una asociación estratégica, las áreas claves de Maduro y Xi Jinping. Los presidentes se reunieron en Pekín en el marco de la visita oficial del líder venezolano al país asiático. El presidente chino Xi Jinping se reunió este miércoles en Pekín con su homólogo venezolano Nicolás Maduro quien desde el 8 de septiembre se encuentra de viaje oficial en el gigante asiático con el propósito de elevar sus vínculos a un nivel de asociación estratégica. China siempre ve los vínculos con Venezuela desde un alto nivel estratégico y una perspectiva a largo plazo apoyando a Venezuela para salvaguardar la soberanía nacional, la dignidad nacional y la estabilidad social oponiéndose a la interferencia externa. Sentenció Xi tras su reunión con Maduro. Por su parte, el presidente venezolano, según recogen los medios, aseveró que ha sido testigo de que China se ha convertido en una superpotencia, que está comprometida con la paz, el bienestar y la cooperación de la humanidad. El canciller venezolano Iván Gil publicó en sus redes que ambos presidentes reafirmaron el compromiso de defender intereses comunes y fortalecer la cooperación y la solidaridad. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Chunying, difundió las imágenes del encuentro entre ambos mandatarios y agregó que los dos países elevaron sus relaciones bilaterales a una asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, Maduro firma un acuerdo con China para llevar al primer venezolano a la luna. Se trata de un convenio tecnológico en el que una subcomisión aeroespacial formará cosmonautas venezolanos en el país asiático. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron el miércoles en Pekín en el marco de la 17ª Comisión Mixta de Alto Nivel, donde firmaron varios documentos de cooperación bilateral, incluido un acuerdo de tecnología que prevé la creación de una subcomisión aeroespacial que contempla la formación de cosmonautas venezolanos en el país asiático. En este sentido, Maduro expresó su esperanza de que esta alianza pueda servir para llevar al primer venezolano a la luna. La subcomisión de cooperación científica y tecnológica, industrial y aeroespacial tendrá como símbolo más temprano que tarde la llegada del primer hombre o de la primera mujer venezolana a la luna en una nave espacial de China, como ya lo conversamos con las autoridades aeroespaciales de China, dijo el mandatario venezolano. Muy pronto vendrá la juventud venezolana a prepararse como cosmonautas aquí en las escuelas chinas, agregó Maduro. En total se formaron siete subcomités para desarrollar las 31 líneas de trabajo establecidas por China y Venezuela, que incluyen la cooperación económica, comercial, energética, cultural, educativa, científica, tecnológica, industrial y aeroespacial, entre otros ámbitos. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la primera noticia de cotilleo Slavia tenemos Rusia invita a los equipos de todo el mundo a participar en los Juegos del Futuro. Se trata de un torneo internacional a gran escala en formato digital que combina el deporte clásico y el ciberdeporte. El viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko, ha invitado a los equipos de clubes de todo el mundo a participar en los Juegos del Futuro, que se celebrarán el próximo año en la ciudad rusa de Kazán. Se trata de un torneo internacional a gran escala en formato digital que combina el deporte clásico con el ciberdeporte. El evento durará nueve días, del 23 de febrero al 2 de marzo de 2024 y contará con 16 disciplinas híbridas. Como bien señaló nuestro presidente, el ciberdeporte es popular en todo el mundo y los deportistas rusos ocupan posiciones de liderazgo. Y aquí el apoyo a alto nivel tiene una importancia fundamental. Declaró Chernyshenko y agregó que el evento es un desarrollo exclusivamente ruso en la intersección del deporte, la informática y la ciencia, que ya cuenta con la participación de atletas de 38 países, recoge la agencia TASS. Una excelente noticia. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos, filtran videos de una candidata a la legislatura de Estados Unidos realizando actos sexuales por propinas. Susana Gibson, enfermera y madre de dos niños pequeños, pese a toda la polémica no ha retirado su candidatura según el medio. Una demócrata aspirante a la Cámara de Delegados realizó actos sexuales para una audiencia virtual en vivo a cambio de propinas por solicitudes específicas. Según videos en línea, Susana Gibson, enfermera y madre de dos niños pequeños, llevó a cabo actos sexuales con su esposo en una plataforma de transmisión en vivo de pornografía y cuyo material se archiva en otros sitios disponibles públicamente. Uyuyuy cotilleó por aquí, cotilleó por allá. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos, Djokovic gana otro título y señala que Occidente le reconocería más sus logros si no fuera serbio. Si no fuera de Serbia hace muchos años que me habrían glorificado a nivel deportivo sobre todo en Occidente. Comentó el tenista luego de alcanzar su 24 trofeo de Grand Slam superando a Roger Federer y Rafael Nadal. Este domingo el tenista serbio Novak Djokovic que ostenta el número uno en el ranking mundial y supera tanto al suizo Roger Federer como al español Rafael Nadal en cantidad de títulos de Grand Slam. Ganó su 24 trofeo contra el ruso Danil Mesvedev en la final del US Open. Djokovic también igualó el récord de la australiana Margaret Court en mayor número de títulos importantes de todos los tiempos, lo que ha llevado a muchos aficionados a sugerir que no solo es el mejor tenista sino el mejor deportista de la historia. Lo que dice es triste pero cierto. Ahora continuamos con la sección opinión Slavia. En el artículo de esta semana de opinión Slavia tenemos lágrimas de cocodrilo por los 50 años del golpe militar en Chile. Por Oleg Jasinski. El gran escritor portugués José Saramago al visitar Chile unos años después del retorno a la tímida y temerosa democracia todavía bajo la tutela de Pinochet dijo, aquí los muertos no están muertos y los vivos no están vivos. Cada año cuando llegaba septiembre prendiendo miles de velas en todos los rincones de Chile para homenajear a los caídos yo volvía a pensar en esa frase que a mi parecer explicaba lo que sucedía en el país mejor que cientos de libros de análisis y crítica social buenos y malos. Viajando una vez por el desierto de Atacama nos perdimos entre sus enormes estrellas y distancias trazadas en las ínfimas carreteras como agujas atravesaban el árido paisaje pintando hace millones de años por los ríos prehistóricos y fondos marinos que ya no existen. Son lugares que parecen una escenografía creada especialmente para la aparición de naves extraterrestres, dinosaurios o cualquier otro fruto de nuestra pobre imaginación. Llegamos a un lugar inexistente en los mapas, era la antigua oficina salitrera Chacabuco que dejó de existir a principios del siglo pasado y que en 1973 fue convertida por la dictadura en el campo de concentración más grande del país. Allí se encontraba una sola persona, un expreso político. Él se convirtió en guardián de la memoria de este pueblo fantasma cuando los militares se retiraron, volaron las instalaciones y los rastros de sus crímenes. Después, año tras año, los saqueadores volvían para robar cualquier material vendible de las casas y barracas abandonadas detrás de la alhambra de púas que quedó. Nuestro conocido volvió al corazón del desierto para cuidar lo que quedaba de su memoria y de la de su país. Nos mostró la calle Carlos Marx, como denominaron los prisioneros políticos, al principal corredor entre las barracas donde vivían. Nos contó sobre el rumor que corrió entre ellos después del primer avistamiento de ovnis. Abundantes en los cielos son los rusos que llegaron a rescatarnos, decían, y tantas otras anécdotas de la época. Volví a verlo varias veces después. Siempre estaba solo, cada vez más triste, más viejo y alcoholizado, hasta que murió en un total abandono. El desierto chileno es una máquina del tiempo, por ser el lugar más seco del planeta. Conserva los vestigios del pasado, donde lo que pasó hace un siglo es indistinguible de lo de ayer. Los cuerpos de los asesinados por la dictadura también se conservan demasiado bien. En los cadáveres mumificados después de varias décadas se pueden ver no solo las entradas de cada bala, sino también las huellas de las torturas más salvajes. El nuevo estado chileno gobernado por los socialistas y demócratas cristianos reconciliados durante la dictadura por su amor al poder nunca se preocuparon por conservar la historia ni memoria de estos tiempos pasados, sino que quisieron reforzar la imagen de país basada en el modelo social heredado del pinochetismo y abandonar su condición latinoamericana tercermundista lo antes posible para poder llegar a ser parte del mundo desarrollado. Los revolucionarios y románticos de ayer, excompañeros de miles de muertos por la dictadura, convertidos durante su exilio en Europa y Norteamérica en empresarios políticos progresistas y realistas, se transformaron en los más exitosos gerentes neoliberales impuestos con sangre y fuego al pueblo chileno. Hace 50 años ya, el 11 de septiembre de 1973. Lo primero que hicieron ellos al llegar al poder fue ahogar económicamente la prensa crítica e independiente, que milagrosamente sobrevivió en los últimos años del régimen militar. Luego se dedicaron a limar con olvido las asperezas de la historia, que en realidad fueron las cicatrices que aún hoy no se cierran. Olvidar para no dividir un país profundamente dividido desde aquellos 50 años, repitiendo el mismo cuento pinochetista de la reconciliación nacional, que es como la versión chilena de las recientes modas europeas de la reconciliación con los nazis. Lo que menos interesaba al gobierno democrático era la memoria de los antiguos presos de Chacabuco, ni de los cientos de otros centros de detención y de tortura a lo largo de todo el país. Tuvo que pasar más de una década desde que el regreso de la democracia, para que la televisión y las radios chilenas se atrevieran a transmitir las canciones de Víctor Jara, uno de los más importantes personajes de la cultura nacional, brutalmente asesinado en el Estadio Chile pocos días después del golpe. Cada 11 de septiembre fue un día excepcional, pues cada año políticos y presidentes de Chile religiosamente ponían flores al Monumento de Allende, construido frente al Palacio Presidencial de la Moneda, por el escultor antiallendista Arturo Jevia, quien también había hecho otro monumento a un miembro de la Junta Militar. Ponen flores y ramos en las tumbas de las víctimas de la dictadura, guardan minutos de silencio correspondientes, derraman sus lágrimas de cocodrilo y, pocas horas después, siguen los negocios económicos y políticos con sus socios pinochetistas. Creo que esto fue lo que debió ver Saramago para que llegara a decir aquella frase. Luego, todo esto se puso mucho peor. La memoria y con ella la educación en Chile quedó tan deteriorada que dejó de ser una preocupación para el poder. Se hizo algo más terrible que la anterior política de olvido y silencio. Decidieron convertir al más grande de los chilenos, a Salvador Allende, al compañero presidente, en cómplice de su traición. Y lamentablemente no fue una infamia local provinciana. Ahora es un proyecto planetario, tan global como el neoliberalismo, estrenado en el laboratorio chileno. Se hizo marketing la imagen de un presidente demócrata políticamente impecable como una antítesis de la izquierda violenta, a la que la lucha de clases, a la que las revoluciones armadas, etcétera. Igual que con el Che, que fue convertido por el capitalismo en una imagen para camisetas, la figura de Salvador Allende hoy es presentada por el poder como un santo inmaculado de la izquierda correcta. La de heroicos gestos suicidas, la que no se sale de los márgenes constitucionales, la de la cínica y violenta y manipuladora pseudo-democracia del poder. A toda costa nos quieren hacer olvidar que Allende, primero que nada, fue un revolucionario. Que la lucha principal de toda su vida fue contra el capitalismo. Que él creía en la lucha de clases desde una postura del marxismo más radical y más duro. Estoy absolutamente seguro de que Allende, conocido por su orgullo y mal genio, le molestaría enormemente la actitud de muchos actuales allendistas que hoy se publican posando sobre su tumba para seguir participando de la gran mentira dirigida y financiada por las grandes corporaciones. Las mismas que hace 50 años organizaron el crimen de Estado que acabó con la democracia chilena. Salvador Allende nunca fue un inofensivo y temeroso reformista, preocupado por los buenos modales o por no ofender a nadie. Como lo dibujaban sus peores enemigos disfrazados de sus amigos. Lo de él fue algo mucho más complejo y difícil. Ser un hombre de honor y de palabra enfrentándose a solas. Mucho más allá de su partido socialista que lo traicionó cuando aún estaba vivo. Contra el imperio del norte que estaba haciendo a su gobierno exactamente lo mismo que le hace hoy a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Irán, a Rusia y a todos los que no sigan sus reglas. A diferencia de varios de los que hoy se dicen allendistas, Allende no fue gerente de ninguna transnacional. Todo lo contrario. Él le devolvió al pueblo chileno su principal riqueza, el cobre, y así firmó su condena. Me molesta enormemente escuchar de todos los renegados, oportunistas y demócratas de América Latina, Europa y Rusia que ellos admiran al presidente Allende. Es muy impresionante el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Santiago de Chile, construido durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. Entre miles de cosas valiosísimas y conmovedoras que testifican la bestialidad de la dictadura militar, falta un elemento clave. La expresión, el porqué de lo sucedido. El museo está absolutamente despolitizado. Como si tratar las violaciones a los derechos humanos pudiera separarse de los temas políticos y sociales. Así se está construyendo una memoria castrada donde el mismo golpe militar se presenta como algo casi folclórico. El rol determinante de Estados Unidos y de las grandes empresas extranjeras y chilenas en el golpe, los manuales norteamericanos de las técnicas de tortura con la posterior desaparición de los prisioneros no están en la exposición, ni mucho menos en los manuales de historia. Por eso, la gran conmemoración de los 50 años del golpe en Chile actualmente gobernado por la derecha disfrazada de izquierda, la que reprime a los mapuches, la que es vanguardia de la campaña norteamericana contra los países independientes, a nivel oficial es un gigantesco espectáculo donde todos los oportunistas políticos tienen su tribuna y su tajada en esta nueva privatización de la tragedia chilena. Hablando del golpe, la viuda de Víctor Jara, Joan, una vez me dijo a los chilenos nos faltó rabia. Suenan las carcajadas de Pinochet desde su tumba. Son 50 años en los que el pueblo de Chile sigue esperando justicia. Cientos de cuerpos de sus detenidos desaparecidos siguen esperando en tumbas secretas. Responsables y testigos ya muy viejos y hasta muriendo siguen manteniendo su pacto de silencio. El país sigue gobernado por los mismos que organizaron el golpe. Después de poner las flores a la tumba de Allende este 11 de septiembre, una vez más volverán a sus mansiones y muy en privado, lejos de las cámaras levantarán copas de un buen vino tinto chileno por Pinochet. Ni olvido ni perdón. Así llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.